Muy buenas a todos chicos, soy FLOBOSS y hoy estamos un día más donde nos dejamos en Villa Tránsito en Dragon Quest VIII. Hoy tenemos que ir a la casa junto al pozo para ver qué quería esa muchacha de nosotros. La verdad es que me tiene un poquito intrigada, es que no me acuerdo mucho de este juego. Así que vamos allá. Me habéis dicho que rompa todo lo que haya, por cierto hay monedas de oro aquí. Porque me puedo encontrar escudos, espadas y cosas de esas. Y luego me van a servir para fabricar nuevos objetos, los cuales no deberíamos de desaprovechar. Lo primero que vamos a hacer es ir a la iglesia, guardar, porque estoy grabando esto de seguido. Y la verdad no he guardado y como se me pierda nos vamos a reír. Así que vamos a la iglesia, que si no recuerdo más aquí es donde se guardaban todos los Dragon Quest. Entonces, vamos para adentro. Hola señora monja. Hola, la monja está curiosa. Vale, eh... Sí, quiero confesarme. Tiempo jugado cero, ¿en serio? Sí. Eh... Vale. Guardo la partida. Esa para subir el nivel, ¿te parece? Eh... Sí, quiero seguir jugando. Vale, aquí no hay algo para romper. O sí. Eh... Hay una puerta aquí. Sé que arriba hay un cofre, el cual no puedo ir todavía. Eh... Por aquí hay como recetas o algo de eso. Eh... Parece una especie de antiguo diario. Eh... No me dan nada. Vale, de momento no me dan nada. O sea, luego me darán para poder fusionar armas y eso. Eh... Sí, fallece el incendio. Vale, sí. Todo lo que tú quieras, pero yo quiero armas. Aquí no. Bueno, aquí no. Vale, aquí no puedo abrir nada. Vale, esto se rompe también. Perfecto. Plata original. Podemos abrir esto también. A ver, aquí en el armario, esto tiene que tener cositas. Tapadera, ¿veis? Esto es lo que yo decía. Tiene... A ver que encuentras un armario o cosas así. Te van dando... Armaduras. Pero la tapadera es una mierda, pero... Me ha dado una piedra para decir. El cofre este solo está cerrado. Aquí tenemos que volver cuando tengamos la... Uy, bueno, no. La llave del ladrón. Eh... ¿Cómo era para cambiar? Yo... Esto era para hablar con Yankus. Para aquí. Eh... Vamos con objetos. Bolsa. La tapadera. Da dos de defensa. Dar. Vamos pedir a... Ah... Me sale aquí cuanto le sube. No se puede equipar. Vale, solo la puede equipar Yankus. La cosa que se la vamos a dar... ¿Y la quiere equipar ahora? Sí. Vale, atrás. Tras. Vale, vámonos. Para arriba. Me equivoco porque están los controles como cambiados. Vamos a subir a la sopeada. Aquí creo que había otro cofre más. Aparte del de abajo que no podemos abrir. Ah, no. Hay aquí... Papel. No, es un papel no. Sí, es un papel. Eh, cógelo. O lo que quieras darle a la campana. Sí, es un papel. Hay una receta del ladrón. Guarda en la bolsa. Receta. ¿Qué será, tío? Eh... Objetos... Bolsa. Receta del ladrón. Documento de aspecto sobrepesuoso que se compense para fabricar una llave de ladrón. Bueno, no está mal. Vale, vámonos. Vale, necesito una puntilla. Un clavo secador. O sea, ¿qué se llamaba? No me acuerdo muy bien. Luego lo miraremos. De momento vamos a seguir por aquí. Vamos a continuar con la historia. Vamos a ir a la casa junto al pozo. Ya me he entretenido bastante aquí. Pero la receta del ladrón era importante. Podemos seguirla. Vale, el pozo creo que se podía bajar. Si no recuerdo mal. Vamos por aquí. Para acá. El pozo está aquí. O sea que la casa junto al pozo no tiene por qué estar muy lejos. ¿De dónde está el pozo? ¡Coño! Para ver si estará. Y hay algo para romper. Guay. Por aquí. Y aquí está el pozo. Para adentro. La casa junto al pozo me voy a decir que es esta que hay aquí. Y aquí hay un cofre, como yo dije. Creo que nada más. ¿Qué nada más? ¿Va a pasar algo interesante? Escudo de piel. Vale, esto sí me interesa. Le he pillado una tapadera. Y ahora objetos. Esto creo que sí lo puede usar. Glovo. A ver. Puro de piel. La transferida. Vale, Glovo lo puede usar. Y Yangus también. Pero Glovo no tiene. Así que vamos a dárselo. Así. Equipa. Ahí está. Perfecto. Y nos vamos para arriba. Lo que miraremos bien. Qué armaduras va con cada uno. Porque eso sí me interesa. Llevarlo siempre a tope. Intentar conseguir todos los objetos. Vamos a intentar pasarnos el juego al 100%. Cosa que es bastante, bastante complicado. Aquí está la muchacha doña. Mira, ya. Está frita como un chicharón. Hola. Hola. Reguí. A ver qué nos cuenta. Ah. Ah, has venido. Estoy muy desculpada. Debo haber... Es algo que no habría nadie. Eso debería de pensar en el principio. Pues sí, la verdad. Puedo ver. Mi padre, Calderasha, fue de vez una muy famosa fortuna. ¿Tresura perdida a la gente? No había nada que el gran Calderasha no podía ayudarle. Pero en un día, se pierde su palo. Es probablemente porque porque dejó de usar la bola de cristal, auténtica. Esta bola de cristal no es... Valentina, ¿qué está pasando aquí? Mira, me ha pillado mi terça. ¿Cuántas veces te he dicho no te tocar? ¿Qué? ¿No eres ese chico del pub? ¿Qué? No sé lo que mi hija te ha preguntado. Pero no puedes olvidarlo. No necesito tu ayuda. Estoy... Voy a la cama, Valentina. Espíritete de él. A que me tire a tu hija así en tu cara. Vale. Disculpa, mi padre. Creo que me va a pedir que vaya a buscar la bola de verdad. ¿Quién es el que...? Es por eso que quería preguntarle a este favor. ¿Puedes encontrarle una bola de cristal? ¿En serio? ¡Lo harás! ¿Es exactamente así? Sí, como lo que tú quieras, pero yo lo que hice, tengo que ir. Tienes cosita que me interesa a mí aquí, para ir a buscar la bola de cristal. A ver si no me van a dejar el culete pegado allí. Ahora mientras vamos para el sitio, que creo que es una cascada, vamos a intentar pelear con todo lo que podamos ir subiendo un poquito de nivel porque si no nos van a dejar mal. Y malo quiero decir que vamos a tener que ir varias veces a intentar cargarlo. Porque con el nivel que tengo ahora mismo, poco se hace. Vale, vamos por aquí. Abrimos. Luego sacaré una lista de todos los objetos donde se pueden conseguir y cuáles merece la pena comprar y cuáles no. De momento lo vamos a apañar con lo que tenemos porque creo que era una espada buena, me la dan allí en la cueva o algo así recuerdo. Así que vamos a seguir. Vale, tenemos que salir de aquí y ir hacia la cueva. Vamos a cargarnos un par de bichejos. Aquí no puedo. Iba a comprar una especie que hay de hada para volver si estás... Vamos, si me encuentro en peligro o cualquier cosa para no tener que... ...que legar. Hmm, comprendo. A mí, la reducción a tu padre siempre es la de mi hija de mi mujer. Vale, sí, sí. Vale, sí. Vale, sí. Vale, sí. Vale, sí. directamente. Luego debería de levelear. Estoy en nivel 1, en nivel 1. Uy, un limo de oro. Hay un puto limo de oro ahí. Puedo ir a... Hay una puerta. Voy a intentar ir a por el limo de oro ese. No recuerdo que había limo de oro en el juego. Si hay un objeto aparte, no lo recuerdo. Si no hay un objeto aparte, no sé qué es ahí. Vale, vamos por ahí. Este limo de oro no sé qué es. Seguramente sea algo de la remestabilización detrás de este. El limo de oro. Esto lo puedo coger. Ah, no, es un objeto, es simplemente... No, no, no. Creía que era un objeto del juego y no lo puedo coger. Vale, aquí puedo meter la mano, con manadillas, que no está bien mal. No puedo meter la mano a mi macho. Vale, seguimos. Vale, tengo que ir a... Creo que me ha dicho que salga por esta puerta, ¿verdad? A ver si tenemos por esta puerta. Sí, sí, por esta puerta. Pensaba que te habías perdido. Bien, vayamos a la cueva de la cascada, a ver si podemos encontrar la mano de cristal. Adelante, vale. Si pulso aquí... Vale, se te abre el mapa mundi, muy bien. Ah, amigo. En el juego normal, los monstruos no estaban... Ah, bueno, desde la Playstation 2 los monstruos no estaban repartidos por ahí. Los monstruos eran tipo Final Fantasy, eso es nuevo. Bueno, no está mal. Así puedo luchar con el que me interese. Vale, los limos estos, acabamos rápido con ellos. Fuera. Bueno, no muere ese limo, tío. Que tampoco me hace daño, así que... Vale, el limo. Es lo que os digo, los limos no recuerdo que estuvieran así, simplemente aparecían y ya está. Lo cual viene bien porque ya sabes a lo que te enfrentas. Vale, con 7 caen los limos. Bastante fácil. Si hemos han sido vencidos... Pues lo que voy a hacer es volver. Voy a comprar alitas de esas para volver. Por si acaso necesito... Necesito volver a curarme, que será lo más probable. Y vamos directamente a la cascada. Ya, me curo y vuelvo a la cascada. Así puedo levelear todo lo que yo quiera. Vale, vamos allá. Venga. Coge aquí. Ahí está, perfecto. Dame dos alitas de esas. ¿Cuánto valdrán, tío? Hala de quimera. Vale, 25, colega. Esto es carísimo. Tengo 80 más. No, una no. Quiero más. ¿Cómo si compras más? Porque le he dado a comprar sin saber. Hala de quimera. Vale, solo puedo comprar una. La bolsa. Y otra alita, venga. Dame otra. Ahí. Está perfecto. La bolsa también. Vale, me quedan tres monedillas. 30 monedillas de mierda. Las cuales no sirven para nada. Vale, vámonos por aquí. Venga, corriendo muchachos, que haces el húmedo. Y vamos a ir a la cueva ya directamente. No sé si cortar el gameplay y llegar a la cueva o... No, creo que no. Lo voy a hacer todo de corrido. Y así... Os da tiempo a ver más y ver si muero y os podéis reír de mí, hijos de vuestra madre. Vale, vámonos. ¿Dónde tengo que ir exactamente? No lo sé. No lo pone, tío. No, no lo pone. Bueno, ya está. Creo que era siguiendo el camino, así que no... No tiene mucha pérdida. Es una cascada. No, creo que era por la otra salida. Por esta salida no es. Vale, un conejo aquí, hijo de puta. Vamos a luchar con él. Vale, el limo no me preocupa. El limo es una mierda. El conejo que me quita uno, que ya eso tira. Vale, eh... Revienta el conejo ahora. No muere, tío, de uno. El limo... El limo también me hace daño, tío. Creo que el limo ya no me ha atacado. ¡Tres! Qué putada, tío. Vale, eh... No mueras. Si me gusta... Vale, perfecto. El limo han sido vencidos. Siete puntos. Vale, perfecto. Vale, creo que es... Aquí. Si mal no recuerdo. Entonces sería este camino por aquí. Creo. Vámonos a ese camino. Y lo seguimos. ¿Eso qué coño es? Una babosa, tío. No me acordaba de la babosa, tío. Por aquí. Lo bueno que tiene es que salgan los monstruos así por la calle. Es que puedes esquivarlos más fácil. Vale, dos limos y un besucón de estos. Una limo babosa. Lo pegamos aquí. Lo pegamos aquí. La babosa. Yo creo que la babosa es lo más fuerte que hay aquí ahora mismo. Así que... Ahí está. Voy a chupar la babosa. No me quites vida, hombre. No me quites vida. Vale, nos lo cargamos. Fuera. Un limo menos. El limo tiene seis de vida. Si lo seguimos quitarle seis, no son ninguna molestia. Pero... vale, probamos el alcance de nivel 2. A ver cómo se sube la 3DS. Sube punto de SPV. Uno de fuerza, una agilidad, una saliduría. Vale, bastante bien. Y... 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 Jango es igual. Creo que antes era de otra forma como se subía o lo he soñado yo. Vamos por aquí... A esa cascada y al fondo tenemos que ir. A ver si dejan de atacarnos los limos de mierda estos. Vale, atacamos. Ya no me quitan nada los limos Lo cual para levelear vienen muy bien Venga, no me pegues, hombre Gotilla de agua la mierdosa Vale, perfecto Pues seguimos Tres puntitos más para nosotros Vamos a seguir un poquito más adelante Venga, hombre Le voy a llegar a la cascada Entre hoy y hoy Vale, un poquito aquí Cinco Dos puntos, chiquita Creo que Flavos aprendería Aprender con Julo este de curar Lo cual me viene muy bien No me pegues, hombre Ahí está Reventado, vale, el limo a chuparla Y cada miembro recibe tres puntillos Venga, quiero subir ya niveles Una babosa de mierda Vale, quiero llegar rápido Vamos a intentar llegar Porque es que si llego muy rápido Me van a reventar luego allí Porque no he leveleado, nada Los limos ya ni me atacan, macho Vale, ahí está la cueva por donde ya nos entraba Vamos a cargarnos otro limo Para más que nada para subir algo de nivel Vale, limo, atacamos, atacamos Vale, cinco Limo a chuparla Y limo B al chuparla Vale, perfecto ya, esto está hecho Dos puntos de experiencia Seguimos hacia la cueva Ay, joder Con los limos de huevos Vale, no pasa nada Venga, limo Fuera y fuera Esos dos puntitos de experiencia Poco a poco vamos a ir sumando Cosa que nos hace bastante falta De todas formas, iré a curar a Ana en el corte Entre capítulo y capítulo Para que no tengáis que ver Como juro Que es una mierda Así que vamos allá Aquí está la cueva donde tenemos que ir Perfecto Pues nos adentramos aquí Pero cuando has venido Parece que hemos encontrado Naturalmente me gustaría entrar contigo por ahí Pero no puedo poner a mi bien Pero es que es un cacón Ten cuidado ahí dentro Vale Entramos, se nos pone la antorcha Está bastante, bastante, bastante currado Vale, vamos a seguir un poquito por la cueva Y luego lo dejamos Voy a curar y... Y así ya Ahí hay un cofre Ese cofre lo quiero coger Tiene que haber de ser bueno Vale, aquí hay un topo Topota madre El cual me va a reventar seguramente Aparecen varios topos Vale, atacamos Atacamos Vete a ocuparla Ahí está, vale Un topo menos ¿Sabes cuánto quitan los topos, tío? Están uno, tío, ¿no? Están tanto Se mentaliza Uy, eso ya no me gusta Mentalizarse para que no lo sepa Es como generar tensión Y cuando me pegue ahora Y cuando me pegue ahora me va a quitar Mucho más vida Yo también lo puedo hacer yo Pero no lo hago en teoría También recibir 10 puntos Me dan... Cada mismo... Esto me dan 5 Cada mismo me da... Esto, ¿qué coño es? Pero qué cojones Pero qué cojones Venga, voy a luchar con él Porque me ha hecho mucha gracia Vale, los pájaros esos Tienen que ser los débiles Así que vamos a atacar primero al demonio El demonio de la salina ataca Quita 2 Vale, el pájaro quita 4 Qué folla El pájaro quita 3 Los pájaros son fuertes, eh Vale, vamos a quitarnos al demonio Hijo de perra que no se mueve Vale, voy a tener que ir Me va a salir a curar, eh Me va a hacer dejar el capítulo Ir a curar No os preocupéis que vosotros No vais a ver lo de curar Yo voy y vuelvo Y me vuelvo al nuevo sitio Perfecto He muerto Vale, y ahora como mate yo al Por qué rato No tengo conjuros También tiene ningún conjuro Y el otro Eh... Tampoco tiene ningún conjuro Solo podemos atacar Creo que estos son mecánicos Y los mecánicos con atacar Le quitamos muy poco Lo cual no me hace ni puta gracia Vale, uno Eso es una mierda Eso es una mierda Me va a revertar Aceleración encima Me va a reventar Mátalo Mátalo Le quito de uno en uno Tío Le quito de uno en uno Y me va a reventar Me va a reventar Pégala, Yanguz Pégala, Yanguz Estoy reventado Hijos de perra Y no recibe daño Me pone que no recibe daño Dos Vale, venga M7 de... ¿Es que me va a reventar una hierba? El cabrón Vale, ahí pégala, Yanguz Vale, dos No muere, tío Y no muere el cabrón Vale, uno Menos mal Menos mal Voy a dar el pajarraco Ese de mierda Tres Hostia Me quita tres O sea que podría aguantar otro golpe Tres Vale, ahí perfecto Ya me puede dar experiencia de cojones Pero si no estoy jodido Joder, me he reventado hermano Vale Joder Dos pajaritos de los huevos Veinticinco puntos de experiencia Vale, subo a nivel tres Menos mal Vale, si subo a nivel Se me cura entero A ver si subo a Yanguz Y así no tengo que ir a curar ¿Ha aprendido un nuevo conjuro? Mini curación Vale, perfecto Uy, que bien Me han subido los dos de nivel Me sube Me sube toda la vida O sea que me ahorro ir a curar Vamos a seguir un poquito más Ni de coña Peleo yo contigo otra vez Cabrón Vale, aquí hay dos caminos Imagino que uno Habrá que registrar los dos Lo vamos a dejar aquí En el siguiente episodio Continuamos explorando La cueva de la cascada Así que un saludo chicos Y a cuidarse